Y del testimonio del goleador de la 99, al cruce en la categoría 2000. Boca que salía a jugar este superclásico para enfrentar a River y tomarse revancha de lo sucedido en el encuentro anterior. A la acción nos vamos con la subida de Laureano Frandis, que se la deja a Pablo Gersel. Te mira, prueba el remate, que se iba a penitas arriba. Por eso el lamento del once. Ya en el segundo tiempo, el Xenay se encontraría la ventaja. Julián Poeta habilita a Javier Obando. Este le gana en la corrida a Gonzalo Ramírez. Sigue, levanta la cabeza y le dice Tomay Acelo a Agustín Almendra. Gran acción de contraataque de los pibes boquenses. Arriba entonces los de la Rivera. Uno a cero en Ezeiza. Ese no sería el último porque doce minutos después del que recibe nuevamente es Obando. Buen movimiento del siete bravo, que amaga frente a Franco Camargo. Remata y el que aparece por atrás para facturar es Poeta, que así liquidaba las acciones. En la categoría 2000 entonces ganó Boca. Dos a cero ante River. ¿Te quedaste con la gana de un gol? Porque hiciste casi dos. Sí, sí me quedé con la gana, por suerte. Pero ganamos y es lo más importante. ¿Soñabas un partido así, llevarte la pelota por la punta en uno, el otro, casi hacer el segundo gol? Sí, sí. Era mi sueño, ¿no? Como todo jugador, pero bien, bien tranquilo. ¿Pensaste mucho en este partido con River, enfrentar a River acá? Sí, pero estaba tranquilo. Yo sabía que no iba a salir las cosas bien, por lo que trabajamos las semanas. ¿Dormiste bien ayer o te costó un poco? No, me costó un poco. ¿Sí? Sí. Contame, ¿a quién mirás? Vi que jugabas muy pegadito a la raya. ¿Siempre jugás así? Sí, sí, todos los partidos. ¿Sí? Sí. ¿Y a quién mirás? Moch. ¿Ese es tu espejo? Sí, sí. Me piden que lo mire para ver cómo juega él. ¡Gracias! ¡Gracias!